Creo que decenas de saharauis estaban ejerciendo en el paso fronterizo de Gerguerat, en el sur del Sahara, con Mauritania. Una importante vía comercial para marruecos que desde el Sahara consideran ilegal y que expolia los recursos de su territorio. Una concentración en la que se han pedido que se cumplan de una vez los compromisos internacionales con el pueblo saharaui. Dice que están hartos ya de luchar después de décadas. Aquí han denunciado la complicidad del gobierno español con la ocupación marroquí. Consideran que España debe involucrarse en este conflicto que se ha avivado en las últimas horas como una de las potencias administradoras designadas por la ONU y por lo tanto responsables de este conflicto. De lo contrario, dicen que después de 30 años de lucha pacífica desde el polisario se van a ver obligados a utilizar la lucha armada. Se ha intentado por todos los medios conseguir una solución pacífica que pasa por la celebración de un referéndum, un referéndum democrático y con plenas garantías, nada más. Llevan muchos años apoyándoles, haciendo viajes allí con caravanas, llevándoles todo lo que necesiten. Pero claramente se necesita más que eso y se necesita que desde arriba haya medidas reales que puedan surgir el problema. Avisar que España debe y tiene que asumir su responsabilidad porque actualmente hablando España es la responsable del territorio del Sahara Occidental. Pues la organización...